Amigos de Pura Vida, en esta oportunidad me encuentro con la hermosa Bani Antelo, quien nos cuenta la gran novedad de que estará apoyando este gran evento, lo que es Mocá, una moda por una causa humanitaria. Así es, bueno, si bien este año Pablito me llamó para que forme parte de su equipo, voy a estar acompañándolo, pero bueno, no en la pasarela. Vamos a estar con Pablito apoyándolo desde otro lado. Pablito quedamos en esta semana en juntarnos para ver cuál iba a ser mi aporte y cómo iba a apoyarlo y a colaborarlo, así que yo estoy presta para de aquí en adelante formar parte de este proyecto y sobre todo hacer realidad el sueño de Pablito y todos esos niños. Ya no falta nada para lo que es la inauguración, comentarnos un poquito los detalles. Ya llega la franquicia de raspados de productos americanos a nuestro país, así que ya la próxima semana van a poder visitarme en nuestro local, que estará dentro de lo que es el casco viejo. Gracias, los voy a estar esperando la próxima semana en la inauguración, espero tenerlos y muchísimas gracias a vos. Les mando un beso enorme.